Pero bueno, también puede buscar otros desafíos, la verdad que no... Atentos al giro inesperado que puede dar el futuro de Messi en los próximos días y semanas. Podría que no había... no había otro y creo que... Pero ¿de qué se trata en concreto? ¿Qué noticias han salido en las últimas horas? Que llegaban a poner cosas sobre... sobre mí... Bueno chicos, la eliminación temprana del PSG en Champions League puede que desemboque en cambios de cara a la planificación del equipo de cara a la próxima temporada y también sobre alguna de sus grandes estrellas, como es el caso de Leo Messi. El argentino lleva semanas, incluso meses, negociando con el PSG, siendo esta su prioridad. Renovar con el equipo parisino, según informó estos días Mundo Deportivo. Pero hay una noticia que ha salido en las últimas horas que lo podría cambiar todo. Y es que según el medio RMC Sport, el PSG busca dar nuevos aires a su equipo y pondría encima de la mesa una oferta astronómica por uno de los grandes cracks del fútbol europeo. Y es que en concreto el equipo de París pondría encima de la mesa unos 200 millones de euros para poder hacerse con los servicios del delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland. Esto sería de cara al próximo mercado de verano, pero esto tendría consecuencias en el equipo de París. Y es que por un lado Messi y Sergio Ramos, que tienen fichas altas en el equipo, acaban contrato el 30 de junio. Y por otro lado tenemos la situación de Neymar lesionado y muy cuestionado en el equipo parisino, que acaba contrato en 2027, pero que tiene una ficha muy alta. Y es que aquí la cuestión sería rebajar la masa salarial para poder hacer hueco a Erling Haaland. La solución podría pasar por darle salida a Messi y Ramos, no renovarle su contrato y vender a Neymar. Incluso se habla de que podrían darle la carta de libertad, ya sea rescindiendo su contrato o pagándole para que se vaya. Esta noticia llega en un momento decisivo para confirmar la permanencia o no de estos tres jugadores en París. Bueno y seguimos hablando del futuro de Leo Messi, aunque en esta noticia no es tan directa, ni tiene tanto tinte futbolístico como la anterior, pero sí que ha sorprendido y ha ilusionado a los aficionados del FC Barcelona que desean ver de nuevo, de vuelta, a Leo Messi en el Camp Nou. Y es que en la cuenta de Twitter de Radio Barça han publicado una imagen en la que posan las esposas de Robert Lewandowski y Leo Messi, Ana Lewandowski y Antonella Rocuzzo. Y es que aunque es una simple foto en la que ambas posan de manera amigable, podría estar indicándonos o no algo más y mantener la esperanza viva entre los aficionados del Barcelona. Por ver de nuevo a Messi con la camiseta del FC Barcelona esta próxima temporada 23-24, también podría indicar un acercamiento entre ambos futbolistas para hablar de una posible próxima temporada juntos en el Camp Nou y dejar atrás las rencillas del pasado que han tenido ambos cracks en los últimos meses y años. ¡Gracias!